Resucitó Resucitó, poder, honor y gloria Él vive hoy, cantemos hoy victoria Resucitó, poder, honor y gloria Él vive hoy, cantemos hoy victoria Gloria al Cordero de Dios Que canten las naciones al Rey Aleluya, aleluya Alegre Nueva Jerusalén Aleluya, aleluya Resucitó el tercer día Dejó la tumba vacía Y Él vive hoy, Él vive hoy Resucitó, poder, honor y gloria Él vive hoy, cantemos hoy victoria Resucitó, poder, honor y gloria Él vive hoy, cantemos hoy victoria Gloria al Cordero de Dios Su nombre es santo y tiene poder Aleluya, aleluya Se postra cielo y tierra ante Él Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Resucitó el tercer día Dejó la tumba vacía Y Él vive hoy, Él vive hoy Resucitó, poder, honor y gloria Él vive hoy, cantemos hoy victoria Resucitó, poder, honor y gloria Él vive hoy, cantemos hoy victoria Gloria al Cordero de Dios Resucitó, poder, honor y gloria Resucitó, poder, honor y gloria Él vive hoy, cantemos hoy victoria Resucitó, poder, honor y gloria Gloria al Cordero de Dios Resucitó, poder, honor y gloria Él vive hoy, cantemos hoy victoria Resucitó, poder, honor y gloria al vive hoy Cantemos hoy victoria, gloria al Cordero de Dios Aleluya Resucitó, poder, honor y gloria al vive hoy Cantemos hoy victoria Resucitó, poder, honor y gloria al vive hoy Cantemos hoy victoria, gloria al Cordero de Dios Que canten las naciones al Rey Aleluya, aleluya Alegre Nueva Jerusalén Aleluya, aleluya Resucitó al tercer día Dejó la tumba vacía Y el vive hoy El vive hoy Resucitó, poder, honor y gloria al vive hoy Cantemos hoy victoria Resucitó, poder, honor y gloria al vive hoy Cantemos hoy victoria, gloria al Cordero de Dios Su nombre es santo y tiene poder Aleluya, aleluya Se postra cielo y tierra ante Él Aleluya, aleluya Aleluya